Muchas gracias. Es muy común para todos nosotros entrar a una habitación, apretar un botón y se hace la luz. Y no pensamos que hay atrás de eso. Lo vamos a aceptar. Ahora vemos hombres salir al espacio, mujeres, y ya se ha hecho algo común. En realidad, el tener un hombre en el espacio tiene muchas... con las connotaciones. ¿A ustedes se les hizo fácil o difícil llegar a la luna? ¿Después de lo que han visto y han escuchado? ¿Al mismo que se cae? ¿Dos millones de dólares en la onza de ropa de los mares? ¿Por qué el amante se queda por eso? Pero además de lo caro y lo costoso, estamos platicando ya desde que empezáramos esto, Estados Unidos en esa época destinó casi 4% del mundo interno bruto al viaje de la luna. O ganar la carrera espacial, o ganar la carrera espacial, o ganar la carrera espacial, o ganar la carrera espacial. Definitivamente para que el hombre llegue a los otros planetas, va a tener que hacer lo que hacían los animales en la antigüedad, que era seguir el trastro hacia el agua, la hora que los mantiene la comida. Sobre esos caminos que hicieron los animales después se construyeron las carreteras que sin el hombre. Eso ya no lo sabemos, pero así se olvida. Actualmente está hablando de ir a sacarle recursos minerales a los asteroides. Esa es otra cosa que también está en consideración de una empresa norteamericana que está viviendo los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, la conquista del espacio no se acaba con llegar a luna o a Marte. Se mantiene. La Estación Espacial Internacional tenía una vida de 10 años, y justo en el pasado acaba de renovar el permiso, digamos, por otros 10 años. El permiso quiere decir que va a seguir recibiendo ingresos para mantenerse en órbita, ingresos para poder mantener... Ya venimos a construir nuestra casa del espacio para evitar que haya botellas, que haya botellas de aire, que se huelen los bichos. Gracias. 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 ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No sé si se dieron cuenta de que los astronautas en la luna, sobre todo las últimas visiones, el traje blanco, impecable, ya no usaban ni tan blanco ni tan impecable, ya se veían gris, por lo menos era notorio, hasta los codos y hasta las rodillas. Y eso es porque el polvo luna se pega, se adhiere al traje, al no haber fricción en la luna. El polvo es como pequeñas... De estos calvitos que los encontramos en el monte, los que todavía van a la montaña, hay unos calos que se le pegan a la ropa. El mismo efecto similar tiene el polvo luna. Entonces, han estado haciendo una investigación seria con lo que han traído, para cuando pongan las habitaciones, los espacios habitables, mantener el polvo luna afuera, porque es extremadamente reciente. En fin, esa es una de las dificultades que están habiendo de ser para hacer una actuación de la habitación, y muchas otras. No sé si tengan dudas, preguntas... Yo quisiera preguntar acerca de la empresa que está en Curaçao. ¿Qué países son los que intervienen ahí? Porque era el municipio de Europa, pero ¿cuál es? Hasta donde recuerdo es Holanda, Inglaterra, y tiene una parte sueca, si no lo recuerdo. Ha venido cambiando, de hecho, tenía participación también estadounidense, pero como estas empresas hoy en día algo que han mencionado, y que sí es este... Yo no estoy de acuerdo en que seamos la historia de la... Yo creo que si cambiáramos nuestra mentalidad, viéramos que somos parte material y parte humana, o parte espiritual y parte humana, y tratamos de hacer un balance, y no nos dejamos ir solo por la parte material, seríamos una especie de mucho orgullo para otras especies. Desafortunadamente creo que nuestra propia especie nos hemos ido por la parte material, hemos descuidado la parte espiritual, y por eso es que hasta nosotros mismos creemos que somos una mala especie. Eso sucede también con el aspecto de Curaçao. Hay cuestión de inversionistas, de repente inventos que su dinero, que es para aquellos que están trabajando, que se haga más grande su dinero, si ya no les conviene, pues lo meten en otra parte. Hasta lo último que recuerdo era Holanda, Inglaterra, parte sueca y parte estadounidense. Están cambiando los escenarios por esta característica humana que hemos tenido de desviarnos solo hacia la material. Es interesante porque la empresa CX Curaçao, originalmente holandesa, es una empresa comercializadora, es un esfuerzo interesante, unos, pues, vamos a decirles, vistas comerciantes. Si ustedes recuerdan, hay algunas clases de historia en el kinder, donde nos enseñaban que los holandeses sabían que estaban en un mundo, en un activo, con sus parros. Es algo que se sabe poco, pero fueron los holandeses que tuvieron un marcanse importante, los italianos. Y lo que inventaron fueron las empresas comercializadoras. Entonces, esta empresa no es diferente, la tecnología que utilizan no es de ello, la nave Lynx, que es producto estadounidense, es una nave que está ya casi a final del desarrollo, ya probaron los motores, el banco de pruebas, y probaron, y están retrasados, ya tenían que haber hecho este primer vuelo comercial, y lo habían anunciado finalmente el año pasado. Lo han retrasado un año, por razones normales, igual Virginia Galactica, también está retrasando en sus planes. Y están compitiendo, hoy viene su primero, que ya puede tomar un ministro del espacio. La diferencia principal de una nave y local es que la nave Lynx lleva el piloto y un pasajero, y en tanto la otra puede llevar seis. Pregunta, ¿el Lynx despega desde la Tierra o es igual? El Lynx despega desde la Tierra, despega como un avión, y sube en un momento anunciado, y podría ser supuestamente hasta seis o nueve millones de años. Probablemente la otra una vez sea un poco más costosa. De hecho, el voleto para la Argentina es de menos de unos 200 mil dólares, si alguien le sobra un poco de cambio, o sea, de los domingos, probablemente puede dar unos años. Y ese escurazado está cobrando, ahora necesariamente 100 mil dólares, pero parece ser que hicieron un cálculo equivocado en sus costos. Pero ellos también son 5 mil dólares. Sí, han ido subiendo, tanto por la demanda, pero también por, porque no les está, el tiempo, el tiempo es dinero. Entonces le está tomando más tiempo tener la nave lista, por lo tanto están gastando más dinero. Eso en cuanto a tecnología, pero hay otras dos o tres empresas que también están cometiendo por este tema. Lo interesante aquí, en la vista del espacio, o al menos lo más cercano a la Tierra, es que en tanto China y Rusia siguen como países financiando el desarrollo de naves, en el caso de Estados Unidos, desde un principio estuvo abierto a la iniciativa privada. También es así que cuando surgió el problema del apodo 13, y los astronautas tuvieron que utilizar el modo lunar como botes a la vidas, y la empresa responsable dijo, yo no garantizo nada, porque una empresa ya ganaba el concurso para hacer el modo lunar, y la otra en el comando. Entonces, cada uno había desarrollado sus, pues no estándares, porque no había estándares, su forma de hacer las cosas. Entonces, ese fue el problema que tuvieron para hacer que los filtros de aire del modo lunar pudieran ser utilizados en el modo, a través del modo de comandos pudieran ser utilizados en el modo lunar. Unos eran de gondos y otros eran cuadrados. Ahí los tenemos. Suena como a vías y trenes, ¿no? Sí. Aquí tenemos este... Afortunadamente traje la película. Sí. Entonces, la iniciativa privada a Estados Unidos proporcionó, fabricó muchos de los, pues prácticamente todos los componentes. Si ustedes recuerdan de la película, dicen, el Saturno 5 tenía 3 millones de componentes. La combinación del módulo, del módulo de comando, con su área de control, tiene 2 millones y el módulo 1 millón. Entonces, estamos hablando de 6 millones de piezas en un solo puente, con todo lo que eso puede traerle posibilidades de rol, de falla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué nombre haya llegado al mundo y muerto? O sea, es algo... Es un esfuerzo extraordinario de la tecnología. Entonces, ahora las empresas... Hay empresas norteamericanas que están utilizando la tecnología desarrollada años atrás para ser, precisamente, los nuevos proveedores de los vuelos a la estación espacial. Primero, con suministros, que hay dos naves que han estado subiendo suministros, además de los rusos, y, probablemente, no sea remoto, quizá, a principios del año que entra, ya puedan subir estas notas, los dos naves otra vez, en los módulos que comentaba en nuestro... hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que la estación espacial va a tener diez años más. Y eso da oportunidad para este país para que podamos poner, primero, quizá, experimentos realizados por astronautas extranjeros y, eventualmente, experimentos realizados por astronautas mexicanas. Esa es una perspectiva que yo, personalmente, me gustaría ver realizada. porque, en términos de astronautas mexicanas, también, hacen que tengamos acceso a las tecnologías y a los recursos que otros países están teniendo a subir a sus propios astronautas a la zona espacial. El siguiente paso, también, es que México construye a desarrollar su propia tecnología de observación de la Tierra, satélites de observación remota, para beneficio de las poblaciones que se ven afectadas por desastres causados por problemas naturales. También, mejorar el control de las cosechas. Inclusive, hay posibilidades de ir hacia la Tierra y poder detectar posibilidades de crecimientos de petróleo, con los posibles beneficios de minas, de recursos naturales, por supuesto. Entonces, hay mucho que hacer para México en el espacio. Y, por supuesto, aprovecharlo y hasta allá. ¡Gracias! ¡Gracias!